Hola, bienvenidas de nuevo a otro video. En este video les traigo, vamos a probar juntas esta base. Esta base ya saben que tiene muchísimo, que no es nueva esta base, pero quiero probarla porque la tenía guardada y me la quiero poner ahorita. Me iba a maquillar y dije, se las voy a mostrar, las voy a probar de una vez aquí junto con ellas. Miren, ya me puse lo que viene siendo el primer en mi cara. Y de primer estoy utilizando este de la marca de Beauty Creation, ya saben, el nuevo. Que es solo el empaque, porque es el mismo del botecito verde. Ya me lo puse este para que me borre lo que viene siendo los poros. Esta es la base de L'Oreal, es la Promate, infalible Promate. Ya saben ustedes cuál es esta, miren. Infalible Promate, esta es en el tono 107. Y me costó, pues la verdad es que no está tan barata, pero no está tan cara. O sea que ahí está, no sé, ahora los productos, los productos, últimamente los productos de farmacia, como para mí se me hace que ya están saliendo bien caros, se están poniendo bien caritos. No sé, ustedes qué piensan, cómo la ven, verdad que sí. Pero pues bueno, vamos a probarla juntas. Ya ven que esta, la verdad es que esta no me acuerdo yo, por eso es que la quiero utilizar otra vez. Porque no recuerdo muy, muy bien por qué he dejado de usarla. Lo que sí sé es que estaba utilizando esta, pero en el tono 106, que se me hizo muy, muy clarita. Por eso es que la cambié yo el tono, en este, en el 107. Ahorita, no sé si oxida, es más también esta base. Ahorita es lo que vamos a, vamos a ver. Me la voy a poner aquí en la mano, así es como les pruebo yo. Ya ven, como les, me doy cuenta yo si oxida o no oxida. Uy, está casi de mi tono, miren la 107. Si eres morenita, trigueñita como yo, esta te va a quedar perfecta. Muy, muy, muy bien. Ok, ya mojé la esponja. Ahora, por un lado lo voy a hacer con la esponja y por otro lado lo voy a hacer con la brocha. Vamos a ver qué tanta cobertura tiene. Ya saben que yo busco lo más, lo más en cobertura y esto lo vamos a ver ahorita. A ver si, si tiene mucha cobertura. A ver con qué me da más cobertura. Pues miren, que digas, ¿cómo me cubrió con la esponja? Pues no, no me cubrió mucho. Ok, ahora vamos a probarlo con la brocha. Y me puse la misma cantidad en los dos lados. Esta es la brocha de Selena Gomez. Ya saben qué brocha es esta. Esta es la de Rare Beauty. Vamos a ver qué tanta cobertura me da. Miren, no pues sí, miren. Me dio mucha, un poquito más de cobertura con la brocha que me debí haber puesto más yo. Más base, como siempre me pongo. Ya ven, ya saben que yo soy amante de la cobertura alta. Para mí la cobertura alta con eso. Me voy a poner más porque siento que no me puse más mucha ahorita. A ver, vamos a ver. Y ahora sí voy a utilizar lo que viene siendo la brocha en toda, todita la cara. Ok, de entrada, de entrada que digas tú cómo tiene cobertura. No. Es que no es tanto por eso. Es que depende qué tanta te pongas también, ok. A la primera. Y ahorita vamos a ver, miren. Ya me puse, ya les mostré cómo se mira con la esponja. Que no da una cobertura acá que digas tú exagerada. No. Pero con la brocha sí te da mucha más cobertura. Y con una capa... Sí iba a tener con una capa, pero yo quiero más cobertura. Mucha, mucha, mucha cobertura. Y con dos capitas voy a tener. Que no son ni capitas porque están viendo ustedes que es muchísima la que me puse. A ver, ahorita vamos a ver. Pues ya miren, de entrada. Ahora sí ya me cubrió toditito. Me gusta, me gusta cómo se mira. No recuerdo la verdad por qué dejé de utilizarlas más. No sé por qué, pero hasta ahorita sí me gusta. Me está gustando muchísimo. Ya ahorita vamos a ver cómo se mira ya con todo terminado. Y sí me dejó un acabado mate ahorita, pero ya con todo terminado vamos a ver si sigue el acabado mate. Y pues es así, miren cómo se mira ya todo terminado. No, hombre. Estoy que ni yo me la creo. Miren, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? En el tono. Pues ahí está. Sí se da con mi tono de piel. Miren, ahí se va. La verdad es que sí, porque miren, aquí está ya seco la que me puse al principio. Vean, ya seca. Se hizo, pues qué les puedo decir. Se puso así como que un canelita. Y es que este tono soy yo. Pues soy, pues, treguenita, latina. Y vean qué bonito. La verdad es que es mate, muy, muy mate. Sí es mate, ¿ok? Si eres de piel seca, perdón, no te la recomiendo que la utilices porque la vas a sentir muy acartonada y no te va a gustar. Se va a sentir pesada, ¿ok? No la recomiendo si tienes piel seca. Pero si eres de las mías, que tu piel es de mixta, como de normal a grasa o mixta, o su nombre. Esta base la vas a amar. Te va a encantar esta base. No, hombre. Recuerden que esta la tomé en el tono 107. Y se me olvidó decirles que trae 30 mililitros, lo típico de las otras bases. Y, pues, para lo que dice que es el, este, que está un acabado, el acabado es mate. Este, y que dura hasta 24 horas. Y que la cobertura es de media cobertura, pero, y sí, sí es de media cobertura, no es de alta. Lo que sí es que te da alta cobertura con dos capas, ¿ok? Y sí, ahí sí te da ya una súper alta cobertura. Y la textura creo que se siente ligera. A ver, déjenme, espérenme tantito porque esto no lo alcanzo a ver. Necesito quitar esto de aquí. Ok, ahí está, miren. La cobertura media y la textura dice que se siente como el aire, light, air. Y sí es verdad, porque no la siento acartonada, mi cara, a pesar de que me puse dos capas. Y les voy a decir por qué. Porque mi cara es de normal a grasa, se tiende más a lo grasa, pues por eso es que mi cara, yo no la siento acartonada. Por eso es que mi piel toma muy, muy bien todo este tipo de bases, los de alta cobertura, las de mate, porque como les digo, mi piel es de normal a grasa, es grasosa, pues, es al lado graso. Pero si tienes tu piel, este, seca, reseca, estas bases no te las recomiendo. No busques bases de alta cobertura, a menos de que te pongas tú una crema, una crema, un aceitito, moisture, moisturizer, ¿cómo se dice un aceitito? Que te dé, que te dé esta, esta, ¿cómo se dice esta grasita? O esta, esta, pues sí, que te deje la cara así como nutrida para poder que utilices tú este tipo de bases mate, si tiene la cara seca, ¿ok? Pero pues como les digo, ahí está. Ojalá que les haya gustado este video, miren, recuerden que la tomé en el tono 107, si eres morenita, trigueñita, latina, este tono te va a ir muy, muy bien, muy, muy bien. Y por el precio, la verdad es que sí los vale, ya me acordé que sí, sí me gusta muchísimo esta base. Y pues ya eso sería todo para el video, miren, voy a mostrarles a ver si hace este, ¿cómo se dice? Si oxida, ahorita vamos a ver, miren. Miren, ahí está. Sí oxida, oxida, miren, una cosita de nada, pero sí oxida. Si es que, si eres, como les digo, trigueñita, morenita, ahí está, miren. Sí oxida, poquito, poquito, vean. Ahí se alcanza a ver más bien, miren. Sí oxida, ¿eh? Hagan siempre esa, esa, esta, esta prueba, ustedes cuando anden buscando una base, háganla. Si están al alcance las pruebas, háganselas y esperen que se seque y luego se la vuelven a pasar. Así es como se van a dar cuenta si estas bases, este, pues oxidan, miren, como les digo, se me fue el rollo. Miren, ahí está, oxida poquito porque cuando reciente la pones se mira un poquito amarillita y ya cuando se seca se mira un poquito más canelita, miren, más en lo golden tan. Sí está, está muy bien, me gusta mucho el tono este, la verdad. Quiero, el 106 también lo tengo y lo voy a probarlo, fíjense, voy a ver si, sí oxida esa también, a ver qué tal. Y pues ahí está, miren, espero que les haya gustado mucho este video. Si te gustó y gustas, regalarme un like de antemano, muchísimas, muchísimas gracias. Si se preguntan qué labial estoy utilizando, estoy utilizando de delineador de los labios, este de la marca de LA Girl, que es un café. Este es para los ojos, ¿eh? Yo lo estoy utilizando para la boca. Ah, no, auto liner, o sea, que también no sé si lo puedes utilizar en la boca, pero yo lo estoy utilizando en la boca. De delineador, este es el brown, lasting brown, miren, para el ojo. Este, miren, es este, con el labial, este de la marca de Beauty Creations, de la colección esta. Este se llama Lioness, miren, este, el cafecito este, está bien bonito. Por si tienen ustedes curiosidad, que labial le estoy utilizando, miren. Se mira bien bonito. Y pues ya, esto sería todo por el video, espero que les haya gustado. Estén pendientes porque hay muchos más videos con el favor de Dios, ¿ok? Se cuidan, que Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Gracias.